Triste mi vida, triste destino Negro camino que me encontré Paso mi vida amargamente Por una ingrata que se me fue Por eso quiero que nunca vuelvas Y te entretengas por donde estés Ya no te quiero, prieta maldita Ya te aborrezco pa' de una vez Tú te me fuiste porque quisiste Y no volviste, ¿qué voy a hacer? Fuiste ingrata contigo misma Dios te bendiga, mala mujer Tienes la culpa, que mal te pague Sigue tu vida por donde vas Ese orgullito que tú te cargas Pronto, muy pronto se va a acabar Que por ahí dicen que no te quiero Porque no lloro cuando te vas Es mi costumbre que quieres que hagas Nunca en la vida lo mirarás Ahora vengo a verte Dices que ya no me amas Dices que ya no me amas Te adoro con el alma Te adoro con el alma Para mí es imposible Dar buscando que ya no me amas El poder olvidarte El poder olvidarte Si en mil brazos dormiste Si el deal a mil brazos dormiste Cuando éramos amantes Yo sin ti No sé ni qué pensar En ti existe una mancha Que no podrás morar Dices que ya no me amas ¿Por qué ya no me quieres? Recuerda que me diste Lo que jamás se vuelve Si un día por mí sufres Llorar por lo que hiciste Ya no podrás culparme La culpa la tuviste Fuiste cruel Por haberme engañado Jurando que me amabas Y estando enamorados Gratissimo No olvides que no te veden No olvides que no te veden Por haberme engañado Y no te veden No nos veío Ni se le preguntar No me hagas No te veden No ni siquiera No te veden Desde Guerrero a Jalisco cantando vengo a un corridón y va con dedicación A ese rancho de escalera que se hay al pie de la sierra y hay hombres de gran valor Me refiero al compajor que al vento también, al rey es humilde de corazón No se andan con tantos panchos, pero defienden su rancho, tierra que nacer los dios Lavaderos por Jalisco y mandados pa' Chicago salen y sin batallar De niños sufrimos mucho, pero el que trabaja duro seguro es que va a triunfar Mucho respeto a los socios, por eso es que los negocios siempre vienen de marchar Lo mismo pa' los amigos, también pa' los enemigos, hay que saber respetar Una super bien fajada, que no es pa' hacer cosas malas, es protección personal Si sale de la cintura, es que alguna travesura está mal y hay que arreglar Con la banda y un norteño toquen corridos al viento, es hora de festejar Por Guerrero, por Jalisco, donde quieras son los mismos, por ahí los han de mirar Se desentó del gobierno, su sueldo estaba muy bajo Se metió con un mafioso, supe que pidió trabajo, después lo oí que decía Que se andaba alivianando Se me perdía por tiempos, pues de ciudades cambiaba Me lo encontré por Tijuana, y en Culiacán lo miraba, y en una fiesta bonita Lo vi allá en Guadalajara Lo vi allá en Guadalajara Pero el jefe que tenía cuando era del gobierno Decía que poco a poquito la pista le iba siguiendo Él decía que por traidor Tras las recas iba a verlo En un reten se encontraron, ambos con muy buenas armas Se bajó aquel que buscaba, una maleta llevaba Le decía que se arreglara Al tiempo los encontré, ya todos juntos andaban Por ahí tenían una fiesta de abrazos, se saludaban Y se ponían a la orden Que pa' jalar, ahí estaba Gracias Que bonito huerto tiene el flor de Dalia Era mi amor el que lo andaba regando Un besito y un abrazo cada y cuando Ando reundido por tu ingrato corazón En tu jardín me darás una rosita Y que se llame blanca flor de Amapolita Me dijo la vida mía estoy solita Me dijo la vida mía estoy solita Ando rendido por tu ingrato corazón De tu jardín me darás una rosita Y que se llame blanca flor de Amapolita Y que se llame blanca flor de Amapolita Ando rendido por tu ingrato corazón Y que se llame blanca flor de Amapolita Y que se llame blanca flor de Amapolita Y que se llame blanca flor de Amapolita En carros y en avionetas, y a la gente de los ranchos, se está poniendo contenta, ya rayaron la amapola, ya está lista pa' venderla. A algunos les fue muy bien, porque cosecharon mucho, otros de 5 a 6 kilos, lo que les dejó el boludo, pero saben que así es esto, aquí no es nada seguro. Ya que se compra la goma, hay que darle rendimiento, porque a 10 kilos negros, sale uno del que vendemos, porque con la chiva blanca, se gana mucho dinero. Para subirle los grados. Ya listo el procedimiento, hay que dejarla bien seca, pa' que no le falten gramos. Cuando los clientes la pesan, pa' mantenerlos contentos, hay que ofrecer buena merca. Le llaman la chiva blanca, a H. de Oro yo le digo, exportándola al mercado, de los Estados Unidos. En costales los billetes, me llegaste con los gringos. Oveja negra, me llamaron los incautos, que no gozaron de la vida y los placeres, que no comprenden que este mundo es de los hombres. Para mostrarlo, nos mandaron las mujeres. Música Jogué las cartas, mi fortuna y la perdí, y en esta mano mi vida está apostada, y si la pierdo nadie puede reprocharme, al fin y al cabo nomás la traigo prestada. Música No me del mundo, nada más lo de mi agrado, y no me quejo, con ello estoy pagado. Música Adiós las flores, por las mieles que me dieron, perdón no pido, porque nunca he perdonado. Música Música Pero a la tumba todos, todos llegaremos, el polvo, el polvo, y eso no lo cambia nada. Música Yo soy un hombre, y pude ser el rey del mundo, pero los reinos nos devorban de ilusiones, aunque los sueños son riquezas de los pobres. Música Solo les pido, que respeten mis pasiones. Música No me del mundo, nada más lo de mi agrado, y no me quejo, con ello estoy pagado. Música Adiós las flores, por las mieles que me dieron, perdón no pido, porque nunca he perdonado. Música Eres mi buena suerte, porque al conocerte, todo cambió para mí. Música Eres la consentida, la dueña de mi vida, porque me has hecho feliz. Música Antes de tu llegada, mi vida desdinchada, era sufrir, sufrir. Música Como amuleto, vendido al peño, te traigo dentro del corazón. Mi medallita, mi escapulario, dame por siempre tu protección. Música Música Como seguí el marino, valiando mi destino, eres mi estrella del sur. Música Música Alas de mariposa, trébol de cuatro ocas, mi buena suerte eres tú. Música Antes de tu llegada, mi vida desdinchada, Era sufrir, era sufrir, sufrir. Música Como amuleto, prendido al peño, te llevo cerca del corazón. Mi medallita, mi escapulario, dame por siempre tu protección. Música Eres mi buena suerte. Música Música Son tus perjúmenes mujer, los que me zulivella, los que me zulivella. Son tus perjúmenes mujer, tus ojos son de colibrí. Ay, como me alete ya, ay, como me alete ya, tus ojos son de colibrí. Música Son tus perjúmenes mujer, los que me zulivella, los que me zulivella. Son tus perjúmenes mujer, tus labios pétalos de flor, como mesorifella. Como mesorifella, tus labios pétalos de flor. Son tus perjúmenes mujer, los que me zulivella, los que me zulivella. Son tus perjúmenes mujer, tus pechos cántalos de miel, como reverber ella. Como reverber ella, tus pechos cántalos de miel. Música Son tus perjúmenes mujer, los que me zulivella, los que me zulivella. Son tus perjúmenes mujer, tu cuerpo chúcaro mi bien. Ay, como me al marella, ay, como me al marella. Tu cuerpo chúcaro mi bien. Música Ven Música La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Me dio millón de pesos Con rumbo hacia California Y barró Rodolfo Cavazón Y le dijo a su querida Pronto volveré a tu brazo Pero un día quiso el destino Cruzarle de nuevo sendero Se atravesó en su camino Una mujer con dinero Y le entregó su cariño Su confianza por entero Nunca pensó que su amada De gancho fuera a servir Al lugar donde llegaba Ella lo fue a recibir Y los risos lo rodearon Ya no era posible huir Rodolfo Cavazón Pero prefirió morirse Y fue quien el fuego abrió Llevándose por delante A la que lo denunció Cinco muertos al instante Tres rinches y una mujer Y también un traficante Nativo de Monterrey Nativo de Monterrey Adiós Sultana del Norte Ya no te volveré a ver Y luego de ahí quedarnos Adiós yo parto lejos en canto de mi vida No pienses que te olvido por otro nuevo amor Cuando oigas que te diga adiós con tres silbidos Será entre mis suspiros de mi pobre corazón Será entre mis suspiros de mi pobre corazón Yo sé que te han contado que ya no quiero verte Que vivo enamorado, los amo de otro amor Cuando oigas que te diga adiós con tres silbidos Será entre mis suspiros de mi pobre corazón Será entre mis suspiros de mi pobre corazón Adiós yo parto lejos en canto de mi vida No pienses que te olvido por otro nuevo amor Cuando oigas que te diga adiós con tres silbidos Será entre mis suspiros de mi pobre corazón Será entre mis suspiros de mi pobre corazón Yo sé que te han contado que ya no quiero verte Que vivo enamorado, que vivo enamorado Que vivo enamorado, gozando de otro amor Cuando oigas que te diga adiós con tres silbidos Será entre mis suspiros de mi pobre corazón Será entre mis suspiros de mi pobre corazón Y querurf closer Yo sé que tú que έχabas de mi pobre corazón Yo sé que tú que no quiero verte Aguador de mi pobre corazón Yo sé que tus espíritas Tú me digas que tú Tiene solo un amor Yo sé la propia escuela Y yo sé que puedes dropped Conmigo te das tres vueltas Y te enredas más y más Las veces que me abandones Es a mí más volverás Quisiste cambiar de vida Y gozar de un nuevo amor Y mira no más que suerte Otra vez te tengo yo Somos dos ramas iguales De la misma enredadera Y aunque se seque la mata Tú eres mía hasta que te mueras De la misma enredadera Podrán darle vuelta al mundo Y gozar lo que hay en ti Pero el corazón que tienes Me lo guardarás a mí Somos dos ramas iguales Somos dos ramas iguales Tú eres mía hasta que te mueras Tú eres mía hasta que te mueras Me lo guardarás iguales Y aso tú eres mía hasta que te mueras De la misma enredadera Que te mueras Tú eres mía hasta que te muera Tú eres mía hasta que te muera